En una nueva sesión del Pleno del Congreso, donde pretendían establecer los requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de los funcionarios públicos de libre designación y remoción y personas de confianza establecidos en los proyectos de ley 149 y 184, Guido Bellido Ugarte, congresista de Perú Libre, señaló que es momento de sincerarse sobre el gran problema en el país que representan los perfiles. Según Bellido, si en realidad se quiere hacer algo decente, primero se deberían eliminar los cargos de confianza para que todo sea un concurso público, porque le hubiera gustado que así hubiera sido los últimos 30 años, porque es muy fácil decir que tienen 7 años de experiencia cuando es experiencia en corrupción. En esa línea, manifestó que los gerentes que están de municipio en municipio y que no permiten renovación alguna son los operadores de corrupción, por lo que nunca habrá un cambio si se pide a propósito y adrede experiencias más allá de los 5 años que tiene uno de formación profesional, para favorecer solo una casta que es responsable de la corrupción en el país. Bellido resaltó que hay que solicitar profesionales formados y pedir requisitos razonables, porque lamentablemente cuando hay consigna y el afán de entorpecer a un gobierno, se obnubila la mente que debería ser racional. Finalmente, Guido Bellido Ugarte mencionó que no es nada racional pedir siete u ocho años, porque un profesional formado necesita dos años como mínimo para conocer la administración pública. También reconoció que tienen que haber mejores elementos de renovación, para que no chizan casas en el gobierno que con una experiencia específica y a su medida, elaboran con propio nombre el perfil para poder designarse. Y eso es lo que hay que romper, pues es el principal problema en nuestro país. Señora Presidenta, estimados congresistas, yo creo que es momento de poder sincerar este problema que es grande en el país, el problema de los perfiles. Y en realidad, si queremos hacer algo decente aquí, yo pido, señora Presidenta, que se elimine los cargos de confianza. Y todo sea por concurso público. Sinceramente, nos hubiera gustado que así hubiera sido los treinta años que hemos pasado. Claro, es muy fácil decir que tengan siete años de experiencia, pero siete años de experiencia, ¿qué? De corrupción. Esos gerentes que están de municipio en municipio y no permiten. Y no permiten renovación alguna son los operadores de corrupción. Y nunca va a haber un cambio porque si nosotros, incluso se pide a propósito y adrede experiencias más allá de los cinco años que uno tiene para la formación profesional. Siete años, ocho años. ¿Para qué? Para favorecer solo a una casta. Y esa casta es el responsable de la corrupción en el país. Los profesionales formados, sí. Y hay que pedir requisitos razonables. Pero lamentablemente, cuando hay consigna, cuando hay el afán de entorpecer a un gobierno, le obnubila a la mente lo que debe ser racional. Y no es nada racional de poder estar pidiendo ocho años, siete años, porque uno, un profesional que está formado, suficiente para conocer todo el funcionamiento de la administración pública, por ejemplo, dos años. Y tiene que haber mejores elementos de renovación. Que no existan, señores congresistas, castas en el gobierno. Y peor aún todavía, con esa experiencia específica, son tan carahullas que, a medida, se elaboran. A medida, con nombre propio, para poder, incluso, designarse. Y eso es lo que hay que romper. Y ese es el principal problema de corrupción en nuestro país. Muchas gracias, presidente. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre los comentarios del congresista de Perú Libre, Guido Bellido, respecto a la oposición y al fujimorismo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!